Que siga la fiesta, diva en el recuerdo Un abrazo de recuerdo para ti, mi genera Chiclayo Vamos bailando Chiclayo ¡Eso! Disco centro Miguelito Disco centro Edwin Voy a ir a arrancar vos Dime un solo corazón Oye gozando Chiclayo En tu grupo Dereites andinos Para todo el Perú Venga ese besito te di mi amor Venga ese besito yo te adoré Venga ese besito yo te adoré Venga lo más lindo y lo más bello Ese chupetito es tu cuello Venga lo más lindo y lo más bello Ese chupetito es tu cuello Venga de alegría Hasta la luna calladita Al otro día de alegría Hasta la luna calladita Hasta de las doce me llamaste Para mirarte la pechuguita Hasta de las doce me llamaste Para mirarte la pechuguita Y a tu dueño solo le darás Las alitas y las patitas Y a tu dueño solo le darás Las alitas y las patitas Por siempre y para siempre en Perú Una buenecita a los balones ¡Qué bonito! ¡Milice aniversario! Te oraba mucho de encuentro Gracias por el roncito ¡Vamos Chiclayo! En el 41 Para Pilar Morales Segundo Martínez Ese besito te di mi amor En otro besito yo te adoré En ese besito te di mi amor En otro besito yo te adoré Tú eras lo más lindo y lo más bello Ese chupetito es tu cuello Tú eras lo más lindo y lo más bello Ese chupetito es tu cuello Al otro día te alegría Hasta la luna callecita Al otro día te alegría Hasta la luna callecita Antes de las doce me llamaste Para brudarme la pechuguita Antes de las doce me llamaste Para brudarme la pechuguita Y a tu dueño solo le darás Las alitas y las patitas Y a tu dueño solo le darás Las alitas y las patitas Y a tu dueño no se me llamaste Para brudarme la pechuguita Y a tu dueño solo le darás Las alitas y las patitas Y a tu dueño solo le darás